Yo no vuelvo pa' atrás, yo seguiré mirando lo que queda al frente No importa cuánto falte voy a continuar, aunque estén enemigos que quieran pararme Yo sigo mi camino y no vuelvo pa' atrás, yo seguiré mirando pa'l frente No importa lo que pase voy a continuar, aunque estén enemigos que quieran pararme Sigo triunfante, con mis pasos aplastantes, menos con más fuerza que un mismo elefante En esta carrera hay que ser perseverante, y el que se resbala pues que se levante No volver atrás socio que es lo importante, yo tengo bien claro que mi premio está adelante Voy con paso firme, sigo bien campante, y el que no le gusta pues que se me aguante Sigo pa'lante, yo no voy a virar, no me podrán parar, voy enfocado en la meta y no vuelvo pa' atrás Sigo pa'lante, yo no voy a virar, sigo pa'lante, no me podrán parar Sigo pa'lante, sigo enfocado pues Yo no vuelvo pa' atrás, yo seguiré mirando lo que queda al frente No importa cuánto falte voy a continuar, aunque estén enemigos que quieran pararme Yo sigo mi camino y no vuelvo pa' atrás, yo seguiré mirando pa'l frente No importa lo que pase voy a continuar, aunque estén enemigos que quieran pararme Yo no vuelvo pa' atrás Recuerdo que todo se lo daba, recuerdo que todo se lo vi Mi vida, pasión y sentimiento moría creyendo yo vivir Hoy veo que todo fue mentira, fallaste, alguien tiró por mí Su gracia me hizo levantarme y mira, hoy vive él en mí Hoy vive él en mí Yo no vuelvo pa' atrás, yo seguiré mirando lo que queda al frente No importa cuánto falte voy a continuar, aunque estén enemigos que quieran pararme Yo sigo mi camino y no vuelvo pa' atrás Yo seguiré mirando pa'l frente, no importa lo que pase voy a continuar Aunque estén enemigos que quieran pararme Yo no vuelvo pa' atrás No vuelvo pa' atrás, no vuelvo pa' atrás No importa lo que pase sigo caminando papá No vuelvo pa' atrás Si no estoy contigo ya estoy perdido No vuelvo pa' atrás Lo que pasó ya pasó, mi pasado quedó en el olvido No vuelvo pa' atrás La noche termina y el sol se aproxima No vuelvo pa' atrás Y yo no voy a dejar la cristomisina pa' na' No vuelvo pa' atrás Pa' Latinoamérica No vuelvo pa' atrás Yo me voy pa'l cielo y en él me quedo No vuelvo pa' atrás Quieren que regrese pero no puedo parar No vuelvo pa' atrás Oye, Funky, pa' atrás Ni pa' tomar impulso, papá Ni loco No vuelvo pa' atrás Lo mejor está adelante El pasado se quedó en el olvido No vuelvo pa' atrás